¿Empezaste a trabajar a qué edad, Guido? A los cuatro. ¿Y qué hacías a los cuatro? Y a los cuatro, bueno, jugaba en Pelito, que estaba Adrián, que él sí trabajaba. Bueno, ahí tuve una participación, yo quería, quería hacer lo mismo de mis hermanos, me gustaba, entonces me la rebuscaba para que me pongan y ahí empecé. Pero es verdad que ibas a cantar a una pizzería que quedaba en la esquina del canal. Sí, claro, Cochabamba, Torino. Yo la conocía también. ¿Y cantabas ahí? Había un productor que se llamaba Jorge Palas, que había hecho Pelito. Ah, sí, fue directo mío. Y entonces yo me sabía uno o dos tangos por mis abuelos. Y entonces me paraban arriba de la mesa él y se divertían. Y bueno, yo cantaba tango, pero mi objetivo era entrar a la tele. Seguro, seguro. Yo lo conocí en esa época, era tremendo. Tremendo. Y qué carrera que ha hecho, es fabulosa, fabulosa. Gracias.